¡Hola! ¿Qué tal chavos? Yo soy Daniel-san. En el pasado nos hemos encontrado con multitud de títulos directamente influenciados por las mecánicas de Mario Kart. ¿Y quién debería culpar la insistencia de algunos desarrolladores por tal motivo? Mario Kart se encuentra entre una de las series más exitosas a la fecha en los videojuegos, habiendo sentado las bases de los títulos de Go-Karts, convirtiéndose en el padre de estos y siendo el principal rival a vencer en su propio género. Sin embargo, esto no quiere decir que los demás títulos no pertenecientes a sus sagas sean copias descaradas o simples plagios. Varios de estos han demostrado tener una identidad propia y hasta elementos que los hiciesen sobresalir, como por ejemplo los populares Crash Team Racing para PlayStation o D-Discount Racing para Nintendo 64. Pero en esta ocasión quiero hablar de uno que fuese el título de lanzamiento del Game Boy Advance, tanto en Japón como en el resto del mundo. Un título disparatado y poco conocido llamado Konami Crazy Racers. Konami está más que dicho, es una de las compañías más maduras y con experiencia en la industria. Con más de 40 años ha desarrollado y distribuido una enorme cantidad de títulos en todas o la mayoría de las consolas de cada generación. Pero si algo les caracteriza frente a otras empresas es el grado de cariño que le tienen a los juegos que han creado. Y no hay mejor prueba de esto que las sagas Konami YY World y Parodius, ambas sagas creadas entre otras con el único objetivo de reunir a sus personajes más famosos en un solo entorno, con un tipo específico de gameplay como plataformas o shooters, y siempre combinándolo con mucho humor japonés. Esto se hizo especialmente popular en los primeros años de su creación durante la época del MSX, Nintendo, Super Nintendo y PlayStation, donde la mayoría de estos títulos vieran la luz, debido a que fue en estas consolas donde Konami vio nacer y popularizarse multitud de personajes bajo su autoría. Digo, y es que si lo hicieran hoy muy probablemente sería un título con puros personajes de Metal Gear Solid. Centrándome en la saga Konami YY World, el título de plataformas nacería en el Nintendo y sería exclusivo de Japón, de la misma manera que su secuela algunos años después, y no sería hasta pasada una década en pleno 2001 que el tercer título viese la luz en el Game Boy Advance, cambiando su estilo totalmente a un juego de karts y llevando por nombre Konami YY World Racing Advance, finalmente adoptando el nombre Konami Crazy Racers en occidente. Como dije anteriormente, Crazy Racers está totalmente influenciado en las mecánicas de Mario Kart, en específico la versión para Super Nintendo, utilizando de manera muy agradable el modo 7 para los efectos de escala y rotación, creando un entorno que simula ser tridimensional sin la necesidad de utilizar polígonos. Antes de comenzar nuestro juego, debo mencionar, este cuenta con batería interna para guardar nuestros avances en uno de tres diferentes archivos, eligiendo un nombre para diferenciarlos entre sí, donde, desafortunadamente, se nos limita solo a 5 caracteres. Una vez dentro, tenemos un menú desde el cual accederemos a las diferentes opciones del título, comenzando por la principal, Crazy GP o Crazy Grand Prix. Esta es la modalidad básica y probablemente en la que se invierta más tiempo. En esta elegiremos entre uno de cuatro circuitos para competir con otros corredores. Cada copa está conformada por cuatro escenarios diferentes provenientes de varios títulos de Konami, y puede ser jugada en tres dificultades diferentes. El objetivo es, por supuesto, juntar la mayor cantidad de puntos al final de la copa, considerando que el llegar en primer lugar en cada carrera nos brinda una mayor cantidad respecto a otros lugares. Si llegamos detrás del cuarto lugar, podremos repetir la carrera. Aquí se nos dará a elegir también un personaje para controlar, y está de más decir que todos son figuras muy importantes en la historia de Konami, aunque algunos de ellos sean más conocidos en Oriente debido a los títulos exclusivos de esa región. Así tenemos, por ejemplo, entre otros, a Goemon de la saga Mystical Ninja, Pastel, la piloto de Twinbee, Sí, yo también me sorprendí al enterarme que los Twinbee tenían pilotos, Miami de Pop and Music, y hasta algunos un poco inesperados como Gray Fox de Metal Gear Solid, o Drácula de Castlevania. Drácula. Bueno, no es que tenga algo en contra, pero es un poco curioso pensar que el amo del terror y la oscuridad, que quiere llevar toda la maldad y caos al mundo, tenga tiempo de pasearse y competir en go-karts junto a otros personajes, igual de extravagantes. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar, sobre todo después de ver a Big Boss tomándose una selfie en Metal Gear Solid V? ¡Lo entiendo, Konami! ¡Lo entiendes! ¡El 2015! ¿Qué es un hombre? Sino un pequeño montón de secretos. ¿Por qué siguen apareciendo viejos locos en mi canal? ¡Impertinente! ¿Cómo has podido encontrar tal intrascendencia en la gloria que precede el despojar a mis oponentes de la victoria con el rugir del motor? ¿Pero qué no se supone que estás muerto o algo así? ¡Tengo a la muerte a mi servicio! ¡Eso debería bastar para explicaciones! ¿Me habéis convocado, Drácula? ¡Ah! ¡No! Vale, me retiro. Debo impedir que Kojima haga un reboot de Tokimeki Memorial. Cada personaje tiene diferentes características al momento de correr como lo es el agarre, velocidad máxima y aceleración. Cada una de estas es muy importante y a diferencia de otros títulos similares, aquí sí se nota, sobre todo en la dificultad más alta. Por supuesto tenemos diferentes ítems que obtener de las campanas que se encuentran a lo largo de cada circuito, ya sea para atacar o defendernos de otros jugadores, misiles, misiles rastreadores, picos de hielo, campos de fuerza, nitro, para darnos un pequeño boost, entre otros. Pero un detalle favorable es que aquí podremos guardar hasta 3 del mismo tipo si volvemos a tocar una campana del mismo color, aunque no es tan sencillo como parece, ya que antes tendremos que juntar las monedas suficientes jugando para activar el segundo y tercer uso de cada item en la tienda del juego, la cual podremos acceder desde el menú. Otro detalle es que no todas las copas son accesibles desde el inicio. Conforme vayamos avanzando se nos pedirá una cierta licencia de manejo para correr en los circuitos de mayor nivel y la forma de obtenerlas es pasando algunas pruebas en la modalidad License Center. Estas pueden ser romper una marca de tiempo, competir codo a codo con la computadora o simplemente ganar una carrera en un escenario específico. En total existen 3 licencias y cada una nos garantizará el ingresar a copas de mayor nivel. Totalmente necesario si queremos obtener el 100% del juego. Y hablando de 100%, también existen personajes ocultos que es bloquear cumpliendo ciertos objetivos en el juego. Nada es más trascendental que elegir al poderoso de Rácula. Pues eso de poder utilizar al Big Piper de Gradius es la onda. Está bien, no voy a negar eso. Konami Crazy Racers cuenta también con un modo de Time Attack, un modo libre y un modo de minijuegos. Además de la posibilidad de jugar varios de estos modos con otros 3 jugadores humanos con ayuda del Cable Link. En cuanto a la música no puedo decir que es un soundtrack que brille mucho por sí mismo. Las composiciones se sienten un tanto limitadas o apresuradas. Probablemente debido a que este se trata de uno de los primeros títulos del Game Boy Advance y no se había logrado experimentar con plenitud su capacidad. Pero esto no significa que sean malas. Varios de los remixes en realidad se mantienen en buen nivel y puede llegar incluso a ser gracioso escuchar algunos por lo fuera de tono que se sienten como el de Metal Gear Solid. En conclusión, Konami Crazy Racers realmente se merecía un poco más de atención de parte del público que ansiaba por comprar el Game Boy Advance. Pero se entiende que muchos no lo hicieran por considerarlo una simple copia de Mario Kart. pero a quienes lo hicieron estoy seguro les dio un buen título de calidad que aunque obviamente no llega a tener el carisma del anterior mencionado logra destacarse y brindar ese tipo de gameplay preciso que muchos buscan desesperadamente en los títulos de Karts. Vaya, incluso a mí en lo personal me gustó muchísimo más la solidez con la que se siente a diferencia de Mario Kart Super Circuit que salió en la misma consola. Lamentablemente no puedo decir lo mismo ni de su contenido ni de su replay value. Aún así Konami Crazy Racers es una gran opción para quienes buscan un título de carreras corto sencillo y divertido. Ah, y se me olvida mencionar que de hecho existe una secuela de este título para dispositivos móviles. Porque claro cuando piensas en fans de Konami lo primero que viene a la mente son niños con tablets. Y bueno aunque el título no se ve tan mal para los estándares de 1997 no logra superar la magia de su predecesor ni cuenta con una variedad de personajes tan grande así que el original se sigue manteniendo como el mejor. Espero el video les haya gustado no olviden dejar sus comentarios aquí debajo darle manita arriba y suscribirse. Yo soy Daniel San y estamos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!